La empresaria disfruta de una Navidad muy tranquila, rodeada de su familia en Madrid, donde ha acudido al concierto solidario de Rosario Flores para Ecoembes. Allí ha derrochado felicidad y dardos envenenados para las campos. Parece que Carmen Lomana, 69, no se cuenta entre las fans del reality de María Teresa y sus hijas, que acaban de ofrecer un nuevo capítulo con sus aventuras y desventuras en Nueva York, no iba a ver el programa y la fealdad engancha también. Me empezaron a llamar mis amigas y empezaron a hacer risas y me dijeron que lo viera, peor me dañaba a mi sentido estético, ha asegurado este jueves la socialite. Carmen reconoce la trayectoria profesional de María Teresa y no entiende este giro en su carrera, ha hecho programas estupendos y por eso no entiendo por qué hace estas cosas. Creo que está manejada por la necesidad. No sé, cada uno hace con su vida lo que quiere y yo opino cuando me preguntan de un programa de televisión. Soy muy clara, a veces sacan de contexto y sacan unos titulares que arde Troya, pero me da igual. Lo que digo lo reafirmo, yo de hipócrita nada. Hay gente que piensa lo mismo pero no lo dice para no dañar sus intereses y a mí me da igual porque creo que ser libre es importante. Eso sí, quiso finalizar la entrevista con un mensaje positivo y rebosante de amor, feliz Navidad, feliz 2018 y que sigamos cotilleando. ¿Qué está manejada por la necesidad? No sé, cada uno hace con su vida lo que quiere y yo opino cuando me preguntan de un programa de televisión. Soy muy clara, a veces sacan de contexto y sacan unos titejueves la socialite. Carmen reconoce la trayectoria profesional de María Teresa y no entiende este giro en su carrera, ha hecho programas estupendos y por eso no entiendo por qué hace estas cosas. Creo que en Nueva York no iba a ver el programa y la fealdad engancha también. Me empezaron a llamar mis amigas y empezaron a hacer risas y me dijeron que lo viera, peor me dañaba a mi sentido estético, ha asegurado estar a las campos. Parece que Carmen Lomana, 69, no se cuenta entre las fans del reality de María Teresa y sus hijas, que acaban de ofrecer un nuevo capítulo con sus aventuras y desventuras en Nueva York. La empresaria disfruta de una Navidad muy tranquila, rodeada de su familia en Madrid, donde ha acudido al concierto solidario de Rosario Flores para Ecoembes. Allí ha derrochado felicidad y dardos envenenados.